Bienvenido gente, ¿cómo estamos? Aquí Shirogane y esta vez vamos a jugar S4 League. Este juego va a ser el reemplazo original que tenía planeado en mi canal del MMORPG Rustica, debido a que la compañía Perfect World ha cerrado el servidor oficialmente, lamentablemente. Bueno, con estaba un nuevo juego para jugar y varios de los juegos estoy con un problemita con el tema de Steam. No, mentira, es que tengo que buscar unas cosas y aprender más del juego. Vamos a jugar un tiempo random S4, así que sin más preámbulo, comencemos. Deathmatch. Ya estas son armas que tengo ya, esperen 3 minutos para que acabe. 73, 78, wow. ¿En serio se viene uno por detrás? Ok. El tema no es la kill, sino el escorpión. Terminamos rápido. LOL. Eso debido al que llegamos justamente tarde en la partida, así que bueno. Vamos a buscar otra partida, voy a cortar y de ahí voy a avisar cuando encuentro una... Bien, encontramos otra partida justo en otra sala, pero bueno. A darle caña. Mapas random son. Ay, como me gusta esto. Vamos a buscar otra partida. Necesitamos cargar. Bien, detrás, ¡Auuu! Ahora tomamos 3, 3, ah, no, tienen un jugador experto en ese equipo, así que mejor sería ir avanzando lente con el equipo al lado. Vamos a avanzar. Caímos en una trampa. ¡Fuck yeah! Lo hicimos. Vamos rápido. Eso es equipo. ¿En serio? ¿No contó la muerte con la daga? Vamos haciendo 2 muertes. El juego es entretenido. Y yo recomiendo más jugarlo con compañeros o amigos. Así que si quieres buscar un juego para compartir o pasar un buen rato, yo le daría una chance a ese 4. Igual es divertido, si lo comparo con muchos shooters así de tipo... Tiene cierta mecánica que te va a gustar. Porque en vez de quedarte quieto en algunos casos, tienes que moverte. Como ven, me quedé quieto ahí intentando atacar. Vamos a empezar un push y después vamos a empezar la acción. También tiene varios skins donde aspectos de juego que normalmente duran un mes o por ahí menos. Dependiendo de cuánto dinero de juego o plata real lo quieras pagar. ¡Au! Hubiera ido con la daga. Eso es lo que me encanta de jugar varios juegos así. No sabes la sorpresa que te pueden dar. Puede ser el más abavilloso y todo, pero te pueden gankear, te pueden atacar entre 3. La probabilidad es diferente. ¡Muy bien! ¡Se acabó el primer tiempo! ¡Uh! ¡Qué agresivo puede ser! No vamos a responder porque estamos en el de grabación. Llevamos 40... ¡Vamos mejorando! 40-22. Bueno. Tenemos que demostrar que podemos. Se van para arriba, eh. Siguiente parada. El sitio de supervivencia de... Te puede servir tanto lo que hayas aprendido en otros juegos con sistemas de cobertura. Aunque no mucho. Y administración... Y equipos de... Vamos al ataque como se debe. ¿De dónde? Sí, eso fue ataque inesperado. No pude tocar el... El skill de... Vamos a que también la jala. Allá. Allá. Nada va aquí. Ahora no sé dónde estás. Tengo un plan. Mira ese aguijón que duele. Sí, parece un aguijón. Doble kill. Vamos bien. Ay, me mataron entre dos. Bueno. Dos contra dos. Dos contra dos. Vamos a ayudar. Ahí se vinieron todos. Mierda, los pelados. Vamos. Una fuera. Ay, esa barrida. Esa barrida me dolió con la... Con la espada de plasma. O como yo le digo, el bate. Vale. Maldito. Ay, por poco. Oh, bueno. No tengo mucha práctica con lo que es... El estilo parkour en el juego, pero... No tengo. Ay, dos. Oh, bueno. Es... Un semi-rifle normal. Cuando tenés las modificaciones Te lo dicen muchas veces Kill por kill WARSIP Ah, la guadaña estaba mejorada y chiqueada Cierto, es que tengo que Hay muchas de las armas que también se mejoran Es su kill, se la ganó Igual, mucho lo que No mucho importa en el juego No es la kill, sino como El score total Detrás de ti, imbécil Ahora vamos con el aguijón Vamos a cargar nuestras armas Cinco minutos para que acabe Vamos, vamos, vamos Cierto que estoy detrás de líneas enemigas Que tonto Eh Fuck logic Uno Que morí, ganamos Bueno Con eso es todo Espero que les haya gustado el video Eh, denle like si quieren Eh, denle like Comenten si quieren más juegos así S4 Seguiré subiendo Ragnarok si puedo O Elzor Eh, compartan el video Eh, a sus redes sociales Amigos, los que quieran jugar Y si es la primera vez que ven Uno de mis videos Por favor Suscríbanse Es gratis Ahí ya, ya está Nos vemos Hasta la próxima Un saludo